¿Dónde hace tambor, tamborero? Petrola Martínez, caramba, bonito que canta Déjala venir a su tierra santa Déjala venir a su tierra santa Petrola Martínez, caramba, bonito que canta Petrola Martínez, caramba, bonito que canta ¿Dónde estará la Martínez? ¿Dónde estará la Martínez? Que la llamo y no responde Que se ha ido pa' otra tierra o se habrá cambiado el nombre